Hola, esto va a ser nada más para los que quieran saber cómo hacer unas esferas en Minecraft y bueno, como después igual estoy con la tablet o con el ordenador, pues solo quería deciros que os voy a dejar en la descripción un texto muy largo que lo tenéis que copiar y pegarlo en Minecraft, en creativo, con un bloque de comandos, os voy a crear una máquina y después ya os dan tres generados y bueno, que lo plantáis en un sitio y salen tres cosas, esferas rellenas, esferas vacías por dentro y también un cilindro vacío o no me acuerdo, he visto un vídeo donde he copiado este texto y bueno, que nada más quería deciros que ya os lo dejo aquí